Música 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 Hey amigos como estan? Pues aquí disfrutando un poco Ya necesitaba un relax de esta vida ajetreada de muchas personas que están en contra de ti complotean y quieren verte caer pero no el vato que tiene el flow, tiene el flow y hagan la atención en el 10 años Música 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 Andilue Bueno vamos a preparar el link oficial de nosotros este domingo Papi dale link Música Si háblale Bueno pues estamos aquí con la familia disfrutando de los ricos pancitos que hizo mi hermana No eh le salieron bien ricos estos pancitos Toda la noche miren toda la noche estuvo cocine cocine Andale Andale Jajaja ¿No? Eso es todo Pues chicos la verdad que no hay que darse esto escapada de vez en cuando vivir bajo un estrés laboral es como así que disfrútenlo y pasenlo Música ¿Usted puede? Claro claro bénsalo bénsalo sobres Música 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 Ey 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 ¿Está rico o no? No güey no me grabes de muy pedo eh No ya ahí fue No salí mal ¿Qué onda? ¿Cómo anda güey? Nosotros están unas caguanitas Oh ya ¿Cómo se sienten? ¿Qué hicieron ayer? Hombre yo No pero ayer ayer hacía chile güey Yo me estoy cuidando Estuvimos como esclavos hija ¿Si o qué? Nos dimos un descansito Sí Porque Dios se enoja si no trabajamos si trabajamos conmigo güey Oh si está feo no No me gracias Hasta en la vida está Dios se tomó el cepto Todavía güey La verdad es una privacidad La Gucci pasa Gucci bien Gucci bien Gucci bien Rolando hip Mira 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 Así nos tratan la vida Mira Así Todo Gucci 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 bien Gucci Todo Gucci bro Todo Gucci Todo Gucci Hasta la cámara Frey Eeeh 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 Ichale güey Hola güey Criminal Tienes un flow y un estilo muy criminal joven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! Como sea, échese, como sea, vamos Ey yo banda, que onda que tranza, pues me encontré unos amigos, a la verga, no otro pedo A ver, échale lean, pero así alargado, alargado Se robó las tortas, el ropa tortas Hicimos en vaso de plástico porque somos de la prole, Leva Ya, son una tripa de gente, a ver si no se derrumba, no, se van a ir golpeando Le faltó más inclinación, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Te podemos hacer una entrevista si te estoy haciendo un vlog? No sé si te molestas que te grabes Sí ¿Ah, sí puedo o sí te molesta? Sí, me molesta, un vlog de que no Personal, así, es que tengo un canal de YouTube y todo el rollo No, es para puro cotorreo, ¿ves? No, no tiene ruido ¿Cómo te la estás pasando? Bien ¿Sí? ¿Sabes nadar? Porque he visto que te metes y te sales ¿Qué onda? No sé nadar ¿No? Ah, genial Linta y topo, me da miedo Un poco, ¿verdad? Me tengo miedo al agua En la parte de ahí, igual, yo no sé nadar igual Como que... No, ni ve mis tías Me da corte, me da corte ¿Qué tías? Vienes con tu amiga, creo, ¿verdad? Con mi tío Ah, ¿su tía? Con mi tía Con mi tía y mi mamá Y amigos, pues ya haciendo una retrospectiva de las cosas bonitas y guapas que me están pasando Suscríbanse guapos, esta onda apenas comienza Mira cómo hacemos que se te paren los pelos del sobato y de las trenzas Ok, adiós, adiós, adiós Suscríbanse al terror